que dios te bendiga que los ángeles que cuiden y que la luz y el número de corazón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual bienvenidos hoy a estas impactantes predicciones primero os invito a suscribiros aquí en el canal de youtube si no lo has hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que os me he dado con cariño respeto hacia vosotros si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes por qué tirar te lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mi consulta o tenemos equipo los mejores videntes y talotistas traídos especialmente para ti topacio imperial instagram y twitter como arroba fernandojcoach y no te olvides amigo mío de dar un me gusta en la página oficial de facebook única página de facebook tenéis que estar ahí muy pendientes fernando javier cous espiritual vale fijaros siempre bien que sea la original y ahora sí vamos con ecuador que está pasando en ecuador que está realmente el mismo ecuador que está encendiándose he visto coaches que nosotros me han mandado vídeos y cosas coches incendiándose que han agarrado una televisión y está ecuador que trina pero vamos a ver qué es lo que va a suceder y aquí tengo las preguntas cómo ver la situación en ecuador estamos en vivo y en directo 11 de enero 2024 son las 4 y 4 minutos hora de la tarde por españa ahora menos entre las canarias visitó las canarias a murcia melilla que hay mucha gente en merilla murcia guadalajara toledo también ávila también últimamente nos saludan por ahí méxico venezuela colombia uruguay argentina perú chile panamá también brasil portugal alemania inglaterra suiza suecia andorra cataluña buenos besitos abrazos de luz a todos gracias siempre por eso puestos arriba y por compartir y ahora sí cómo ves la situación en ecuador pues vamos a ver ecuador cómo está la situación cómo va a estar las cuestiones bastante feas estamos aquí justo la violencia el diablo junto a la puerta los que estáis aprendiendo el curso de talón confer cuando veáis todo esto os vais a quedar helados cuando aprendáis ahí la técnica o sea nos está indicando realmente que la violencia sigue tenemos los los enamorados el sol y la luna si hay aquí hay luz y oscuridad peleando y personas que van a acabar en cárcel también aquí ya no están diciendo tenemos la justicia tenemos la estrella tenemos el cargo del juicio del mitaño momentos tensos se vienen como cinco o seis momentos cinco o seis meses tenemos desde este mismo instante donde la situación realmente en ecuador va a ser complicada va a ser difícil va a haber mucha tensión y se van a provocar todavía grandes revuelos sobre todo también nos hablan de cárceles o sea algo alguna situación importante va a pasar y va a suceder en una cárcel en ecuador tenemos en la muerte tenemos la templación tenemos la torre hablan de pérdidas de personas hablan de muertes y hablan de situaciones feas que se van a dar con lo cual estos 45 meses nos alertan de una alerta roja donde tengan cuidado porque las energías de la oscuridad va a estar a todo lo que da y donde la violencia se va a alzar y eso va a traer desgracias así que 45 meses todavía de grandes peleas de grandes pleitos pérdidas también hablan de personas de cárcel pero sobre todo las energías feas así que lo siento mucho en ecuador tengo dos preguntas más para ecuador pero esta parte está así que a cuidarse porque estáis en alerta roja cuando se junta el diablo junto a la fuerza de los enamorados nos está indicando realmente que la vivencia sube más o sea quiere decir que viene algo todavía más feo todavía en ecuador ya sabéis que os lo digo siempre con cariño y con respeto pero sabéis que soy claro sin ser transparente a lo que yo digo vale así que a cuidarse ahí vamos a ver con otra pregunta que tenemos aquí se eso se solucionará se solucionará el problema de violencia pues vamos a ver que las cartas recuerden un beso y abrazo de luz a mi gente mostrada ecuador y aunque no sea ecuatoriano ecuatoriana bueno pues también es bueno que sepamos que en ecuador en estos momentos las energías están muy oscuras vuelvo a repetir falta todavía como os he dicho tenemos cuatro o cinco meses aquí vuelve a salir tenemos desgracias todavía feas son cuatro o cinco meses en el desorden está todo lo que da tenemos ahí la luna junto a la estrella de la fuerza nos indican oscuridad nos indican cosas feas hay algo muy feo hay que todavía va a ocurrir vale y que eso en un momento determinado os va a hacer a vosotros estar como teniendo cuidado y protegiéndose tenemos las sacerdotias tenemos el emperador tenemos a permitir el colgado del juicio o sea todavía no se ve claro una situación de que se arregle esto de nuestra mañana no se ve y tenemos la muerte y la justicia junto al mago aquí si te vuelvo a repetir que aquí va a haber pérdidas lo vuelvo a repetir va a haber pérdidas de personas y va a haber personas realmente que van a entrar en prisión van a entrar en cárcel o sea quiere decir que aquí no descarto realmente que la policía realmente empiece a entrar fuerte y se hagan realmente o hagan algún momento de hecho que entre personas malas personas de los policías por llamarlo así y que realmente al final entran muchas personas en la cárcel o sea quiere decir se viene como una revuelta fuerte y impactante 4 o 5 meses feos amigos así que por favor los que estén en ecuador vuelvo a repetir alerta roja la violencia sube más las energías negativas van a estar feas y sobre todo hasta que no empiecen a atrapar a la gente que van a empezar como a hacer relletas como la policía o el ejército a una cosa que van a entrar como cuerpos de policía o algo así que lo que estoy percibiendo hasta que no entre eso no va a bajar la delincuencia y no va a bajar realmente las cosas feas que os van a estar ocurriendo me da pena sobre todo por las pérdidas de personas que van a estar atrás y que por desgracia se van a perder porque yo siempre digo que una vida cuando se pierde ya no hay vuelta atrás tenemos otra pregunta este problema traerá consecuencias económicas y de migración nos vamos a ver realmente el tema económico en ecuador con cariño con respeto vamos a ver cómo está el tema económico si realmente esto va a aceptar a vosotros o no estos momentos tienen que estar aceptando tenemos en la torre tenemos la luna nos indican caídas de dinero tenemos la luna y el mago el diablo ahí y la estrella de la muerte nos salen económicamente si os va a afectar un poquito un poquito vale gracias a dios no se me representa como una gran un gran desastre económico financiero no lo veo no lo percibo algo bueno gracias a dios tenemos las sacerdotisas tenemos los enamorados en el mundo el emperador y el limitaño nos indican todavía incluso hay incrementos que viene más dinerito quiere decir enero pero marzo abril pues momentos de tensión pero a partir de mayo hay una gran apertura y donde el dinero realmente de nuevo vuelve como a moverse vale si es verdad que aquí yo lo descarto es un flash que acabo de tener ahora mismo que metan a alguien político en la cárcel hablan de un político que posiblemente vaya a tener problemas y aparezca en la cárcel con lo cual quiere decir que viene también con problemas internos y eso va a crear realmente confusión y revuelo también en estos próximos meses pero la parte económica y financiera gracias a dios se mantiene tenemos ahora mismo como un par de meses ahí de como negativos pero vamos a ir subiendo a mayo como la apertura tenemos luego la justicia de la fortuna como que el dinero realmente sigue fluyendo vale con el tema de la emigración evidentemente va a haber ciertos problemas va a haber momentos complicados así que también si eres inmigrante de que estás en ecuador también cuídate un poco las espaldas porque yo no descarto también que vayan a sacar personas de ecuador los vayan a mandar pues a sus países o a sus orígenes o que realmente vayan a hacer un poco de limpia vuelvo a repetir viene como policía o ejército o sea quiere decir viene con fuerza para limpiar un poco realmente de situaciones y de cosas pero como siempre digo a veces hay personas que son trabajadores que son inmigrantes que no tienen nada que ver y al final siempre que le ocurre pagan ellos mejor de pagar las personas que tienen que pagar así que si eres inmigrante de ecuador cuídate las espaldas ¿ok? porque tienen intención de sacar a personas y que os quiero muchísimo amigos amigas tienen más predicciones así que volvemos otra vez a estar en la palestra nuevo usted, nuevas cosas que vienen ahora también en breve corriendo manda un whatsapp ahora mismo ¿quieres preguntas? ¿tienes respuestas? ¿o quieres una vuelta conmigo? manda un whatsapp más 34 682 535 651 que os quiero un montón de verdad que tengáis un año maravilloso lleno de luz, de armonía, de felicidad, de éxito, de abundancia y que nos encontramos en el siguiente directo ya sabéis como me despido así lo hago que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de vosotros nos vemos en el siguiente programa aquí con vuestro amigo Fernando Javier Cous espiritual leo 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 Gracias por ver el video.